Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a decorar una caja de pañuelos con pintura decapada y decoupage. Así que si quieres ver cómo lo he hecho, no te pierdas este vídeo. Para este trabajo vamos a utilizar esta caja de madera para meter pañuelos de la marca Artemio. Lo primero que voy a hacer es pintar la caja con la pintura chalky finish en color negro. Este tipo de pintura a la tiza no necesita imprimación previa. Con la pintura negra vamos a pintar solamente el exterior de la caja. Ya se ha secado la pintura y ahora vamos a aplicar cera en crema incolora de DecoArt. Vamos a utilizar para aplicarla un paño seco. Mientras seca la cera vamos a pintar la parte de abajo de la caja con pintura chalky finish o pintura a la tiza en color rosa inocencia. Ya se ha secado la cera y ahora vamos a aplicar una capa de pintura a la tiza o pintura chalky finish en color encaje. Ahora vamos a pintar el interior de la caja con pintura chalky finish en color inocencia. Ya se ha secado toda la pintura de la caja y ahora vamos a hacer el decapado. Con una lija vamos a lijar suavemente por la zona donde habíamos puesto la cera. Para el decoupage voy a utilizar esta servilleta. Con un pincel mojado con agua voy a ir separando los diferentes ramos de flores. También le quito las dos capas blancas de detrás. Ya tengo preparada toda la servilleta. Como veis que no lo he enseñado antes, el decapado ha quedado perfecto. Para el decoupage voy a utilizar el pegamento mate de DecoArt. Lo voy aplicando por encima de la servilleta con un pincel ancho y plano. Y poco a poco voy decorando la caja con los ramos de flores que había recortado. Ya se ha secado el decoupage, como veis. Y ahora he marcado con una cinta de pintor o cinta de carrocero un margen de unos 3 centímetros y lo voy a pintar con pintura chalky finish en color inocencia. Una vez que se haya secado la pintura ya podemos retirar la cinta de carrocero. Ya tenemos la caja preparada, ya se ha secado. Y ahora vamos a aplicar una capa de barniz satinado DuraClear por toda la superficie exterior de la caja. También con el barniz DuraClear satinado vamos a barnizar la parte de abajo de la caja. Ya se ha secado el barniz y para decorar la parte de arriba estoy pegando unas cintas con brillantitos. También para decorar voy a utilizar una cinta prisada rosa que voy a pegar con silicona caliente. Y ya tenemos nuestro trabajo terminado. Espero que te haya gustado y si es así dame un like, déjame un comentario y suscríbete marcando la campanita para recibir notificación de todas las novedades. Y ya me despido, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!